¡Suscríbete al canal! En el que España, aún está en el 1837, los habitantes de España van con pesetas que son monedas de oro que se guardan en cofres, utilizan cálices, beben de jarrones de cerámica, no saben lo que es una puta lavadora, no saben lo que es una plancha, no saben lo que es un televisor, una tele, un tubo, tela, no saben lo que es. ¿Por qué? Porque estamos en 1834, toros, flamenquito y porros, claro que es españita, vamos todos, vamos todos con españita, vamos todos con españita aquí, cojones. Bienvenidos, ahora sí, bienvenidos todos y todas a este directo, un stream, me he vuelto streamer ahora, me he vuelto streamer, aquí estamos, representando, representando el barrio. ¿Qué tal chicos? Muy contento de estar un día más aquí, de estar un día más con todos vosotros, en un nuevo directo, aquí en el rincón de Giorgio, con esta musiquita tan bonita de fondo, ¿verdad? Con este flamenquito, para ambientar la historia, para ambientar el cuento, para ambientarnos todos juntos, ¿cómo va a ir esto? ¿Cómo va a funcionar esto? Pues es muy sencillo, yo voy a hacer algo que se llama gameplay. Entonces, yo voy a jugar, ¿vale? Mientras vosotros lo veis. Atentos, que no es fácil. Entonces vosotros podéis comentar, ¡guau, tío, qué guapo, man! Y yo voy jugando. Pero no jugáis vosotros, a ver si lo entendemos. O sea, yo estaré con un mando, y vosotros no jugáis. O sea, vosotros estáis viendo. Esto es difícil de entender. Sé que cuesta, ¿eh? Sé que cuesta de pillar, porque a ver, el chat es lo que es, ¿no? Pero yo lo explico muy fácil. Lo vais a ver, no vais a jugar, ¿de acuerdo? ¡Eh! ¿Me habéis sido fieles o no? Me cago en la madre que os parió a todos, ¿eh? Mira, mira que tengo aquí. Mira que tengo aquí, ¿eh? Que os estoy viendo. Que os estoy viendo a todos. Que os estoy viendo en el chat. ¿Pero qué te crees que es? Que esto es un stream, ¿eh? Que esto es un puto stream del rincón de Giorgio, ¿eh? Que me he vuelto streamer. Que ahora me va el tema streameo. Hay gente que dice, esto es en grabado. A ver, es que te lo juro, ¿eh? Te lo juro que te va a pegar una hostia en toda la jeta, ¿eh? O sea, te va a caer una hostia en toda la jeta, ¿eh? Te va a caer una puta hostia en toda la jeta. Por supuesto que está grabado. ¿Cómo coño voy a estar yo en directo? No, que es broma. Sí que estoy. Mira, leo, leo. ¿Qué leo aquí? Mira, ¿qué pone aquí? Grande Giorgio. Feroz. Ahí lo tenemos. Las plagas. Las plagas. Las plagas. He sido muy fiel. Como me entere yo que habéis visto el puto final este con otro, o sea, os expulso terminantemente del rincón de Giorgio. O sea, quedáis expulsados. No estoy de hostias, ¿eh? No estoy de cuentos, ¿qué pone aquí? Le du... ¡Uf! ¡Luczote! ¡Ole Jordi! Me he estado pasando las últimas noches hasta las 3 de la madrugada viendo tus episodios. ¡Crack! ¡Muy bien! Se nota que tienes mucho tiempo libre, amigo. Se nota que estás muy aburrido en la vida. Y eso es bueno. Eso es bueno porque al final nosotros vivimos de este tipo de gente. O sea, que por favor, aburríos más. Quiero que no sabéis ya ni lo que decís. Que estáis medio muertos. ¡Ojo! Dice un... Este que no sé leer. O sea, yo no puedo leer esto, amigos. ¿Esto qué coño es? Es que me cago en Dios. ¿Qué coño es esto, tío? Es que te voy a denunciar. Te juro que te oculto, ¿eh? O sea, esto como se le que me ha dado 2 dólares. ¿Por qué Luis Sierra murió? ¿Pero qué es esto, tío? O sea, pero por favor, poneros nombres normales. Antonio, Manolo, Juan Carlos... O sea, ¿qué son estas mierdas, tío? Bueno... ¿Por qué murió? Murió porque pensaba solo con la picha. Y al pensar solo con la picha hubo un poco de accidente. Estoy aquí con mi taza All School. Esto es muy All School, ¿eh? Aquí se ve. Mira. La taza. All Schooled Friends. Esto es mitiquísimo. Anargasmical. Saludos de Uruguay. Master Capo. Claro que sí. Todos juntos, amigos. Todos juntitos. México, Nicaragua, Perú, Argentina, España. Todos unidos. Unidos con este idioma tan bonito que Residente del Mal promociona, ¿no? El idioma español. Aunque yo prefería mucho, mucho más el doblaje antiguo, ¿no? Con las plagas. Lord Sadler. Lord Sadler. ¡Ahí está! ¡Agárrenlo! Tío, antes de empezar con el gameplay en sí, tengo que decir una cosita, ¿eh? ¿Qué lleva esta tacita, nen? Pues, ¿qué va a llevar? Pues hago oxígena, a ver si me muero ya. Tengo que decir una cosita. Vamos a ver, después de que se termine el juego, un vídeo que me pasaron que es la puta bomba. Porque yo no recordaba que el Resident 4 original era tan cafre. O sea, León suelta unas frases que son increíbles, tío. O sea, el León de aquí es un poco vacilón. El León del 4 original directamente era monologuista. O sea, era un cómico. Era un cómico que además tenía una pistola y mataba a zombies. Zombie, zombie. ¡Ay no, que me he equivocado cómo es! ¡Ah, in your head! ¡In your head! ¡Zambe! 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 ¡Eh, eh! Bueno, ya hasta la polla me tenéis, ¿eh? Con tanta historia. Estáis hasta la polla. Pues eso, es una locura lo que León decía. Y espérate, porque no me acordaba yo que en el final del 4 original... Y esto es verdad. Esto os juro por mis muertos que es verdad. O sea, es puta verdad. En el final del 4 original, ¡ojito! Ashley le decía de follar a León. No es broma. Pero literalmente. O sea, no. Literalmente. O sea, al final del juego original, que esto no van a tener cojones seguros de hacerlo. Al final del juego original, Ashley le decía a León. Oye, León. ¿Qué te parece si vamos a mi casa? ¡Te lo juro que es así! Y hacemos un overtime. O sea, un tiempo extra. Pero vamos. O sea, con una carita sonriente. O sea, te lo juro. En el 4 original, Ashley le pedía follar a León S. Kennedy, que es virgen. Fíjate tú las cosas. Te lo juro que era así. Esto no es broma. Se lo veremos. O sea, a ver qué hacen con el final de este. Si tienen los cojones de Lord Sadler o no. Voy a ponerme ya los... Voy a ponerme ya los auriculares. Voy a ponerme ya los auriculares porque... Porque se acerca, ¿eh? Se acerca el finalísimo del juego. Se acerca. Y aquí estamos, claro que sí, en directo, en stream. Voy a ir mirando el chat de vez en cuando. Cuando esté con el juego, con el Gamma Playa, pues no voy a estar tanto. ¿Por qué? Como es lógico, amigos. O sea, como es puto lógico, no voy a poder estar tanto. ¿Vale? Por el temario. Pero cuando haya un momento de pausa o eso, pasarán dos cosas. O miraré un poquito el chat. O esto que os voy a enseñar ahora. Atentos todos que es maravilloso. ¡Ole, mi españita! ¡Ole, mi españita! El Dragonite de España representante... El representante del residente del mal 4 vuelto a hacer. Representando. ¿Sabes lo que te digo o no sabes lo que te digo? Aquí estamos, loco. Aquí estamos, puto loco, con el Dragonite de España. Como el enemigo final ser el Dragonite de España, me muero. O sea, me muero en directo. Pero será la cosa más bonita que habréis visto en vuestra puta vida. ¿Vale? Esto es así. Esto es así. El Dragonite de España llega. Los auriculares de mi chinico. Bueno, oye, poca broma. Que esos auriculares valen pasta, ¿eh? Que estamos aquí con la broma. O sea, yo tenía unos auriculares que sí que eran lo peor. Efectivamente, los auriculares del chino. Que eran casi del chino, de verdad. Que valían 3 euros o 5, yo creo, como mucho. Pero estos a lo mejor valen 20 pavos, ¿eh? ¿Qué te crees? ¿Que yo ya no me gasto la pasta? Pues aquí estamos. Gastando el dineral, coño. Gastando el monis. Vamos allá, que voy a poner el juego ya. Que me tenéis, que me tenéis locos. Que me tenéis loquísimos. Hostia. Me voy a poner todo grande ahora. ¿Qué os parece? He crecido como hombre. He crecido como hombre. He crecido como ser humano. Voy a dejar preparado el jueguito. Y le damos caña ya. Y empezamos con este residente del mal 24. Vuelto a hacer 3 veces, coma 2, coma 3. Y como lo que sea. Y disfrutaremos todos con esta tacita de Friends. Esto es real, real OG. Esto los más OG saben lo que es. Esto es el auténtico Rincón de Giorgio. Y no había este tatuaje. No había este tatuaje. No había este tatuaje. Pero estaba la taza de Friends, amigos. Estoy nervioso, ¿eh? Lo digo en serio. Estoy nervioso. Ya escucháis la musiquita, ¿eh? Ya estáis escuchando la musiquita del juego. Ya ha venido. Ya ha llegado. Ya está aquí. Pues amigos, me voy a hacer pequeño. Por primera vez en la historia. Atentos todos. Vámonos. Vámonos. Espérate. Espérate que ahora no me aparece el juego. Ahora, bravo. Gracias. Ya estaba cagado. Digo, no me jodas, tío. No me puto jodas, men. No me puto jodas. Aquí lo tenemos, ¿eh? Aquí lo tenemos. Mira, mira, mira. Mira qué vacilón. Mira, hostia, el buhonero. Eh, no sabéis. No sois conscientes de las chapas que os he salvado del buhonero. Literalmente. O sea, tenéis que estar muy agradecido, pero muy agradecido porque os he salvado de unas putas chapas de este loco. Qué insoportables. En serio, no lo digo de broma. O sea, que cada cosa... Mira, mira, ahí empieza. Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Mira, men. Eh, me has dicho lo mismo sin exagerar 56 veces. O sea, no puedo más contigo. Si me vuelves a decir algo así, te lo prometo que te disparo en la pierna. O sea, te voy a disparar en la puta pierna. Y te voy a matar. ¿Te parece bien, buhonero? O sea, ¿estás de acuerdo con esto o no, buhonero? Porque estoy hasta la polla. A ver. ¿Estás preparados o no? Porque vamos a empezar ya. Creo que queda poquito, eh, para terminar el juego. Venga. Vámonos. I'm nervous. Eh, ¿era por aquí? Sí. Las plagas. Las plagas. Bueno, yo hice ya un... Un poquito de vaciado de aquí, eh. Mira, 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 mira. Las plagas. Las plagas. Lord Sadler. Lord Sadler. Lord Sadler. Esto lo visteis en el último episodio. Que si estáis viendo esto sin haber visto el último episodio, ahora ya no importa. No os vayáis. Pero cuando termine el directo, hacedme el favor por humanidad. Y vais a ver el penúltimo episodio que estuvo muy chulo. Estuvo muy bien. Con la batalla... Estoy escuchando. Estoy escuchando. Estoy escuchando. Que me ponga el cuchillo de Krauser. Sí, ya lo tengo puesto. Pero tú, cuando tú vas, yo ya he vuelto. Mira, 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 mira. ¡Ah! ¿Has visto o no? Esto se lo hace Krauser. Bueno, las plagas. Vamos, coño. Venga, que tengo ganas de matar aquí a Lord Sadler. Bueno, espera. Antes de Lord Sadler, tenemos que volver a salvar a Ashley por vez. Número 1.534.323.2.6 y 1.8. ¡Ep! 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 ¡No! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Y pero bueno! ¿Ya está? Espera, espera. Las voy a matar. Las voy a matar aquí para pillar la munición. Que si no me quedo sin la munición extra y no me mola un pelo. Bueno, la munición o lo que sea. Lord Sadler. ¡Oye, Lord Sadler! Ven aquí, ven. ¡Oh! No me estarán haciendo la trama. Lord Sadler. Lord Sadler. Lord Sadler. Venga. Lo tenemos, brother. Lo tenemos, brother. O sea, yo ya estoy en un punto. No voy sobrado de munición. Pero, pero... Bueno, tampoco voy tan sobrado de nada, ¿eh? Pensaba que tenía más pólvora. Tengo 41 de pólvora. Que no está mal. Que no está mal. Que no está mal. Es que quiero decir con esto. Que si veo que me faltan balas, pues voy a... Ups, no tengo nada de aquí, ¿eh? Me cago en la puta. Es que no, no, no me fijé cómo estaba. Bueno, tengo bastante de... De... Franco. Tirador. Uy, estoy escuchando Lord Sadler. Cuidadín. Cuidadín. ¿Qué pasa aquí? Una respiración profunda. Una respiración. Una respirasau. Mira, aquí hay mucho... Aquí hay mucho tonteo, ¿eh? Aquí hay mucho... Mucho cable. Mucho explosivo. Mucha historieta. Me están tocando los huevos. Estoy... Fíjate que te digo. Por no tocar esto. Por si vienen enemigos. Y utilizarlo en... En... En su contra, ¿no? Mira, aquí... Aquí... Espérate. Que tengo que situarme. Déjame situarme un momento. Por aquí no puedo pasar. Tengo que antes ir ahí seguro. Vale, vamos a ver qué hay aquí. Yo ahora estoy un poco arramblando cositas, ¿eh? Con vuestro respeto. Yo creo que aquí... Vale, aquí he estado. Pero no he entrado aquí. Vamos a ver qué hay aquí dentro. Lord Sadler. Bueno, no hay nada. Más allá de... Una hierbita roja. Que siempre viene bien. Te la metes por el culo. La Masnum. Esto. Viejo de cuánta munición. No, mi loco. Cuánta munición. No, mi loquito. Y por aquí paso, ¿qué? Y aquí estamos otra vez. Vale, pues ya me queda ir para allá y ya lo tenemos todo. ¡Perfecto! ¡Fantástico! Hostia, iba a ir por ahí. Me iba a pegar un tiro en los huevos. Pero no lo voy a hacer. Esto lo... Repito. Esto, fíjate. Mira... Mirad lo que os voy a contar ahora. Esto de aquí... Yo lo tengo dejado así. Porque estoy seguro que van a venir enemigos. Y voy a utilizarlo en su contra. Pero ahora os cuento lo que va a pasar de verdad. No me voy a acordar. Me van a venir enemigos. Y me voy a... Y yo voy a chocar con esto. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Qué va a pasar? Porque no... O sea, no tengo ningún tipo de duda. Va a pasar esto. Lo digo para que no os decepcionéis. Ep, ep. Y ahí vienen. ¡Hostia, no! El chapas. Mira, este creo que le voy a meter zambombazo rápido. Y a... Y a tomar por... ¡No! ¡Dale, no! ¡No! ¡No! ¡Pero que con dos moría! ¡Pero que con dos moría! ¡Pero que con dos moría! ¡Pero que con dos zambombazos moría! ¡No! ¡Pero cómo... ¡Cómo me han estafado tanto! ¡No! ¡No! ¡No me lo esperaba esto! ¡No! ¡No! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡La cagada! ¡La cagada del siglo, tío! Bueno, al menos eso ha servido. ¡Madre mía! ¡La cagada del siglo, men! ¡La cagada del siglo! ¡Ay! ¡Que me mate! Voy a cargar, tío. O sea, hasta la polla. Déjame cargar aquí porque este es un puto... Un puto desastre. ¡Un puto desastre! O sea, ese pavo no puedo gastarme. O sea, tengo que gastarme dos de... Dos de francotirador. Y ya está. O sea, no puede haber más gasto. No puede haber más gasto. Dos de francotirador y ya está, tío. Que estamos casi al final. No me jodas, Leon. La madre que te parió, tío. Que pareces tonto con esta cara que me traes. Que no te enteras de nada, Leon, coño. ¡Hijo puta! Yo voy directo para allá, ¿eh? Luego ya lo recogemos todo. Voy directo para allá como un fenómeno. Hostia, hombre, macho. Leon, que estás... Que estás... Que estás tonto. Estás senil. ¡Venga! ¡Uno! Dos. ¡Esto! ¡Esto era, coño! ¡Esto! ¡No! ¡No, Sadler! Vale, bien, bien. Bien. Vale. Ahora. 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 No. 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 Oh, la araña. La araña. La araña. Bien. Vale, vale. Ahora sí. Mira, míralo. Míralo el tonto. Hostia, que hay más. Oh, oh. El del escudo. Lord Sadler. Espera, déjame salir, déjame salir. Vale. Calma. Ay, espérate, que voy a utilizar esto. A ver, a ver. Ven, ven, ven. Lord, 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 Lord. Vámonos. Ven. Ven aquí, ven aquí, brother. No tenéis huevos de venir aquí. Vamos. ¿Te lo comes? ¿Os lo coméis los dos? Uno, dos. Bueno, se como uno, seguro. El del escudo. Que es el que me da más asco. ¡No, hombre, no! Hostia. Vale, vale. Espérate, espérate, espérate. Que esto es chungo. Voy a utilizar la táctica del Franco. Bien. Lo tenemos. Ahora sí. Ahora estoy satisfecho. Ahora lo he hecho bien. Ahora sí, coño. Es que hemos pasado un momento de una tensión de Lord Sadler total y absoluto. Ahora sí. Ahora se ha hecho bien. Uf. Hombre, es que estaba yo ya en plan... En plan que no puede ser. O sea, también es cierto, también es cierto, que este juego cuando te pilla en frío... O sea, la primera vez que cargas y juegas, de repente, si te pilla en frío, las puedes pasar un poco putas. Porque va a saco. O sea, es un juego que no tiene plan B. Es decir, que tiene plan A, que es ese bueno. Sobre todo en hardcore. Hardcore, poca broma. Poca broma que he visto a gente jugar en normal y es otro juego. Ay, mira. Hostia, que habían estos. No me acordaba. Espera, que vengan, que vengan. Que quiero lo que me dan. A ver, venid, venid. Venid aquí. Uno, dos... Vale. Tres... Ven. No. Vale, ahora ya está muerto. Bien. ¡No! ¡Oh, qué cabrón! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? Ahora sí. ¡No! Venga, 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 vámonos. Perfecto. Genial, zafirillo. Maravilloso. Aquí también había cositas. Vale. Ahora sí. Ahora sí. Tío, no hay personaje en toda la historia de los videojuegos que se queje más todo el puto rato que Leon. O sea, todo el rato, todas las partidas de Leon está... ¡Oh! ¡Uf! ¡Oh, tío! En serio, macho, que en teoría estás entrenado para esto y tienes la salud al máximo. O sea, tienes la puta salud al máximo. Si es que no puedes estar mejor. Si es que... Es que no puedes estar mejor, tío. Es que estás mejor y explota la máquina o algo. ¡Hijo de puta! Dejadme que haga una última revisión de que no me dejo nada porque yo creo que ya avanzamos y nos piramos de aquí. O sea que lo tengo todo, papi. Aquí también. Por aquí creo que lo tenemos todo también. Pues venga. ¡Oh! Antes de que se cierre, ¿eh? ¿Qué te parece esto? 40.000 IQ. Y diría que aquí arriba también lo habíamos visto todo. Por lo tanto, vámonos. Vámonos para Ibiza. Vámonos para Ibiza, Leon. ¿Cuánto te gustaría estar en Ibiza? ¿Cuánto te molaría estar en Ibiza, pasándotelo bien? Mucho, ¿verdad? Pues no vas a ir. Mira. ¡Ah! Tenemos que mover esto. Vale, 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 vale. Ahora lo movemos. Ahora lo movemos. Antes dejadme que yo mire mis cosas. Que esté esto aquí. O sea, que esté esto aquí. Me indica que por aquí van a venir amigos. Ya te lo digo ahora, ¿eh? Ya te lo digo ahora. ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Venid! ¡Venid! ¿Qué os hacéis? El tímido ahora. Ahora viene la timidez. Ahora resulta que son tímidos. Esta es la nueva. ¡Venga, va! Coño, que no viene nadie de verdad, ¿no? O sea, he sido engañado. Ah, que no viene nadie de verdad. Que no viene nadie de verdad. ¿Pero esto qué es? Pero qué puta basura es esta. Bueno, vale, pues ya está. Eh, si no queréis venir... Ah, hombre. Esto es perfecto para que vengan en troop. No me digas que no vienen aquí 100. Que por cierto, esto es el santuario ya. O sea, esto de aquí es el puto santuario. No, para los que preguntan si está grabado, ¡no! Estoy en directo. Tú eres... Espérate. Eh, Gana Banjioni. No es grabado, está en directo. Pues efectivamente, estoy en directísimo. Bueno, quiero mandar un saludo muy fuerte a toda esta peña de aquí que sé que me está viendo. Gracias por haber muerto. Desgraciados, que os odio. Uy, mira qué bonito, ¿eh? Rescata a Ashley. Yo creo que lo mejor que podrían haber hecho en este juego es no cambiar a este título. De hecho, este título tendría que estar puesto constantemente. Rescata a Ashley. Da igual la situación. Da igual el día que lo leas. Rescata a Ashley. O sea, no hay más. Mira, esto reconozco que no me acuerdo mucho del original. No me acuerdo. Sinceramente, tengo que ser realista. No me acuerdo mucho de... De... ¡Ashley! Mira, 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 mira. La voy a matar. La voy a matar. Se viene... Disparo. No me deja, ¿eh? ¿Sabéis dónde iba a apuntar? No lo puedo decir. Porque me censura YouTube. Pero iba para un punto. Punto terminal. Bueno, a ver. Has venido, hijo mío. ¿Qué? No es lo que quieres. Yo deseo compartir este regalo. Con tantos como sea posible. Un humilde deseo, ¿no? Todos estamos conectados a través del cuerpo sagrado. Y ahora tu carne, tus huesos y tus perizamientos se han unido a nosotros. ¡Jóvete! 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 ¿Por qué rechatas la paz cuando solo has de aceptar el regalo? ¿Cómo? ¡Ella hizo! ¡Sable! ¡Jóvete! ¡Ah, sí! ¡Ha llegado la hora de que este cordero se una a nosotros! ¡Oh, bendito sea con la dulce piedad que se nos ofrece! ¡Regocijaos! ¡Y que así sea! ¡Rambo! ¡Llegó Rambo! ¡Lleón! ¡Corre! ¡Oh, bendito sea con la dulce piedad que se nos ofrece! ¡Tela! ¡Esp! ¿Qué es un walking simulator esto? ¿Cómo funciona el tema? ¡Lors Adler! Bueno, lo primero que voy a hacer... ¡Ah, iba a decir! Voy a leer esto ¡Laboratorio B! ¡Yo are here! ¡Debe ser por aquí! Que es el laboratorio de Luisito De Luisito Comunica ¡Hostia, cómo odio! Mira, no hay cosa que odie más En los videojuegos Que el típico momento en el que estás herido En el que llevas a alguien y estás jodido Las plagas Y vas lento, tío ¿Por qué rollo? ¡Corre! ¡Corre más, coño! Mira, mira, mira qué velocidad Mira qué velocidad Mira qué velocidad Te lo juro, tío Tengo... Tengo una uña del pie Que va más rápido que esto Y además no tiene ningún sentido Una uña del pie Que a qué velocidad va O sea Para que entendáis, ¿no? Mi estado mental actual Me preguntáis ¿Cuándo vuelves al podcast? Semana que viene El martes Tertulia Esta no ha habido Porque no puedo duplicarme Está Lord Sadler muy pesado O sea, ¿esto qué es? ¿Cómo ven las plagas? La vida O sea, ven así Porque vaya mierda de existencia Entonces Fuera de coñas O sea, imagínate que te transforman Y ves el mundo así Casi monocromo Feo Lento No, pero molaría saber ¿Cómo ven el mundo las plagas? Sinceramente O sea El first point of view En vez de ver Un first point of view de porno Que lo que hacéis todos Que sois unos desgraciados Ver lo de las plagas Y en Pornhub En vez de Pues de que haya algo dramático O sexualmente Pues habría gente matando A otros con orcas Dale Leave de Luis No, un momento Un momento Un momento Tengo que preguntar una cosa ¿Cómo coño? ¿Cómo coño? Eh, Leon Con las dos manos así O sea Vamos a entender esto O sea Con las dos manos así Agarrando A Ashley Que pesa 44 kilos No sé Me invento Así ¿Cómo es posible Que pueda meter Una llave en una cerradura Con precisión absoluta? O sea Por favor Vamos a pensar en esto Así Así Y lo mete En la cerradura Que estamos locos ya O sea Esto que es ciencia ficción Yo busco realismo En un Resident Esto es una puta vergüenza Tío O sea Esto es una puta vergüenza Mira el laboratorio De Luisito Esta vez Será diferente Uf Por fin Llegamos Esta es otra Operaciones con botones O sea Pam Ya está Ahora Leon Se ve que además de Militar O lo que sea Es médico especialista En En lo que sea Removal En las plagas Removal No 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 ¡Suscríbete al canal! Muy bien Muy bien Perfecto, gran operación Me fliparía Me fliparía que este fuera el final del juego Es decir, Leon Traspasando sus habilidades que son Las de matar, porque sirve para eso Porque ni para ligar sirve Es tontísimo O sea que, utilizando sus habilidades de más Mata a Ashley Y después muere del cansancio Y le ha petado la cabeza Ha muerto, y el juego se termina Resident Evil 4, el remake Vuelto a hacer, termina con la muerte De ambos por intrusismo Laboral de Leon Tenemos historia dramática, tenemos crítica Social, muy interesante porque hay Mucho intrusismo hoy en día Lo tenemos todo, es perfecto, amigos Es perfecto ¡Vamos! ¡Vamos! Los ojos A Leon Que es el protagonista ¿Lo hiciste tú? Sí Sí, fui yo ¿Puedes andar? ¿Un mapa? Sí, lo encontré Creo que dice que podemos escapar Por aquí Somos un equipo Sigue así Y me despedirán Espera, espera A ver qué dice Voy a poner algo Voy a poner algo En honor a Luis Vámonos Ahí lo tenemos, amigos En honor a Luis En honor a Luis ¿Cómo lo llamaban aquí? ¿Serra, no? ¿Luis Serra o Sierra? Bueno, a Luisito En honor a Luis Le ponemos El Dragonite de España Y el Flamenquito Bueno de España Claro Claro que sí, mi loco Bueno Sigamos, sigamos con esto Mira, en serio Que esto no es un puto estreno Hijos de puta Mira Es que, mira Voy a poner Para que veáis que no es un estreno Otra vez Que ya es rollo Que tenéis limitaciones Voy a poner El puto chat Míralo Míralo, brother Míralo, brother Míralo Ja, ja, ja Arriba Españita Ole, ole Ole Luis Serra Representando Flamenquito al estilo español Claro que sí Luisito comunica Luis, en tu honor Vámonos Coño Aplaudiendo a todos Grande Y ahora sigamos Con esto Con mi Luisito Que lo quiero tanto yo A mi Luisito Bueno Estamos en el laboratorio de Luis Y aquí hay cosas para hacer Bueno, lo primero Mira Leon 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 Pilla una indirecta Tienes una camilla Ashley te ha abrazado Estáis contentos Porque os habéis curado Os habéis quitado El Las plagas Que mal hecho Porque mola mucho tenerlas Es el momento De un beso Es Mira como se toca el pelo ¿Habéis visto o no? Flipad, eh Me sorprende Que esto aún funcione O sea Fíjate que Como mola Los resident Porque te combinan Ordenadores del año De mi padre O sea El ordenador que utilizaba Mi padre En la compañía eléctrica En el año 92 Con Esto O sea Con rayos láser Que destruyen Tumores O lo que sea No es el sitio Más incómodo En el que he dormido No Y tampoco será el sitio Más incómodo Donde ha follado Porque hijo mío Eres más tonto Bueno ¿Qué más? Mira Luis Hostia Luis El Dream Team De Laboratorio 6 Europeo Es que Luis era científico O sea Yo creo que Luisito de mi corazón O sea Yo creo que esto es Además Perdona Tengo que decir algo O sea Las fotos son de stock total O sea Es foto que han ido A A Get Images Get Images Y han Han puesto Científicos sonriendo Y les ha salido eso Y luego en medio Han puesto a Luis O sea Es ese tipo de De imagen Bueno Luis era un Luis era un Científico Creo que era Creo que era De la Diría Que era de la propia Del propio pueblo español Y por eso Pudieron entrar todos Porque la historia es Más o menos Lo tengo claro Los Sadler tienen una secta Que es los Iluminados Que esto es aparte de Ambrera Aparte Entonces La secta esta Consigue Entrar en el pueblo este Que había sido Antes Suyo Pero los echaron Gracias al Hasbullah Hasbullah Que se obsesiona con ellos Los hace entrar Y les enseña las setas Y en algún momento Indeterminado Aparece Umbrella Que puede ser que sea Porque Luis Es del pueblo Lo conoce Y les cuenta Oye mira Hay una seta Que te la tomas Y estás viendo duendes Y entonces entra Umbrella Corporation Y esto lo convierten En lo que es Creo que va por ahí Venga Métodos para eliminar Las plagas Inyección de antígenos Y cirugía Si el parásito No ha eclosionado Puede ser tratado Administrando antígenos En el cuerpo Que es eso que nos dio Luis Que no funcionaba muy bien Sin embargo Una vez que lo haya hecho Lo único que se puede hacer Es ralentizar Lo único que se puede hacer Es ralentizar Su crecimiento Que es lo que pasó Con cirugía La plaga puede ser eliminada Pero esto conlleva Sus riesgos Si el parásito Se ha acoplado Al sistema nervioso Este experimentará Un tipo de dolor Inimaginable Además No existe ninguna Anestesia efectiva Para tal proceso Bueno Ya está Lo hemos matado Y que si tardábamos mucho Se hacía tarde Ya está Estaban mis amigos Uy que bueno Un esprayito De primeros auxilios Correo electrónico Asunto Acerca de nuestro acuerdo De Luis Creo que es con Ada He recopilado los datos De la investigación Que me pediste Nos veremos en el lugar Y ahora acordados Una cosa Me vas a sacar de este infierno Si te traigo la mercancía ¿Verdad? Y ahora contesta Ada Espero que no te hayas olvidado Del ámbar Sin él Los datos no sirven Para nada Venga Tal código No sé qué Luis Tranquila No lo he olvidado Y no te preocupes Por el ámbar Podrías traerme tabaco El vice español El vice español Cualquier marca Cualquier marca me vale Pues te traigo El peor que exista Luis tenía un trato Con Ada Que se basaba en Si él le daba algo De Umbrella O del ámbar Que el ámbar Es donde está El hongo de las plagas A Ada Que yo creo que Ada Está compinchada con Wesker Diría Pues ella a cambio Lo sacaba de esta puta isla Es lo que quería Luisito Pero salió muy bien ¿Y esto qué es? Muy bien León Gran Gran aportación tuya El ámbar Esta muestra A la que he bautizado Como el ámbar Estaba en el almacén Cogiendo polvo Solíamos tener especímenes Pa 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 Vale O sea que se la ha llevado Porque tenía una forma peculiar El ámbar Posee una cualidad única Aunque todavía es pequeña Y está en estado de suspensión Contiene la misma especie dominante Que habita en el mismísimo Sadler Cuando se desarrolla el ámbar Podría rivalizar O incluso superar El poder de Sadler El ámbar fue confiscado Por Sadler Pa 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 Me tiene controlado Necesito conseguir Esa muestra otra vez Y escapar Está claro que no puedo confiar Tampoco en este grupo extranjero Pero ya que he llegado hasta aquí Entiendo que el grupo extranjero Quizás somos nosotros Con suerte conseguiré Convencerles de que me dejen en paz Tengo que hacerlo El mundo depende de ello O sea claro Umbrella O Lord Sadler Quiero utilizar ese poder Que tiene para conquistar el mundo Básicamente Lo de los malos típicos Y ya está Joder macho Pero esto Pero Que estoy en una En una aventura conversacional ahora Esto es muy típico De los Resident Tío Una hora O media hora Antes de que se termine El puto juego Te meten en una sala Con 14.000 documentos Y la chapa universal Eso es Residente del mal Puro No te cuentan casi nada Pero llegas al final Que tú tienes unas ansias De matar que flipas Y te meten El rollazo Padre Las situaciones de Sadler Creo que las plagas Son solo una herramienta Para crear poderosas Armas biológicas Creer que las plagas Es un gran error Su verdadero valor Reside en su poder de control No importa lo hostil Que sea el sujeto Una sola inyección Puede transformar a cualquiera En un manso sirviente Venga Controlar a alguien Desde dentro Podría dominar organizaciones Ok ¿Qué haría Sadler Con tal poder de control? 6.000 millones de siervos Bajo sus órdenes No habría oposición No habría guerras Por primera vez En la historia de la humanidad El mundo conocería La paz absoluta Pero sé como Sadler Y los demás Han abusado de la gente De la isla Durante generaciones Sé como los ha tratado Eso no es vivir Y es por ese motivo Por el que no voy a dejar Que se salga con la suya Por eso mismo Luis Vas a venderle El ámbar A una persona Que es Ada Que no tiene ningún tipo De escrúpulo Y que le va a dar Tu descubrimiento Al tío Más hijo de puta Seguramente del mundo Que es Albert Wesker Que por cierto En la versión de Netflix Era negro Y por cierto Noticia muy mala Lance Reddick Que es el actor Que hacía de Wesker Que era Un actorazo Que flipas Murió De causas naturales Hace poquito Hace como una semana O así Que pena tío Que puta pena Vale Antes de ir aquí Momento Vamos a calmarnos Aquí hay un tesorito Aquí está el santuario Yo quiero ir al santuario Porque seguro Que tenemos que tirar Para acá Pero esperad Sabéis como soy Vale vale Que si no me cuentes tu vida Que yo voy a la mía Y voy a hacer otra cosa Voy a hacer Dardos metálicos Porque no tengo ni uno Y me puede ir muy bien Sobre todo en forma de granada Vamos para acá Ah pues no puedo Vale perfecto Tenía razón Ashley Lo que yo decía Que no me escuchas Venga para arriba La visión Me mola que pongan La cámara arriba ahora Han aprendido O sea Capcom ha aprendido Por si hago así Que no lo he hecho Ahora ya se puede Venga Vámonos Vámonos para arriba Vámonos para arriba Para arribita Y mira Mira que cosa Mira que hermosura ¿Habéis visto la hermosura? Para mí Para mí Fantástico Mejor que nunca Bien A lo pensar Que acaban de pasar Un Una cura Casi mortal Que bueno Que bueno el Riffler Pero bueno Que maravilla Muchas pesetas Tengo 83.000 pesetas Que se dice rápido Yo quiero llegar al santuario Es mi objetivo en la vida Uy Uff Los salvo Uff Mira el santuario está aquí ¿Puedo bajar? No Aquí a Keyshow Es que la música La música ¿Por qué sé que hay enemigos? La música Escuchadla Tensión Mira, mira, mira Es que no puede ser O sea No puede ser más música De Mystery Cuidadín Cuidadín Que crees Que me ibas a pillar Desgraciado Muérete ya Coño Ala Anda Anda Que no me olía yo Y espera que habrá más Uff Momento Es que estoy escuchando Lord Sadler Estoy escuchando Aquí hay ruido Aquí hay ruido No, pero aquí no No No, santuarios Para atrás Por aquí Por aquí Por aquí Cuidado Ashley Ven conmigo Ven conmigo Ashley Mucho Esto Esto es Esto es No No lo es Vale No pasa nada Oye, se puede fallar en la vida Bien Bien Perfecto No No Me cago en la puta Nen Ah Cuanta maldad Hay en este puto mundo Tío Cuanta maldad Esto no me lo esperaba Lord Fucking Sad Mata Otro 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 Oh Coño Dale, dale Dale bro Perfecto Perfecto Bien Bien Un libro Iluminados Capítulo final Loados sean los insectos Que religión O sea, que religión Que te puedas tomar en serio Loa insectos O sea, que lo es al todopoderoso Que lo es a A A Ser omnipotente No, no Loados sean Los insectos sagrados Se puede ser más triste Se puede ser más cutre Una religión Que loa A insectos O sea, imagínate Que hay una religión Aquí en la tierra Que es cuya Estructura Cuyo gran Eh 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 Gran Como diríamos Cuya gran adoración Es Una hormiga O sea, esto es Los iluminados Para que lo entendáis Se nos ha prometido El paraíso en la tierra Hombre, mujer o niño Su amor no discrimina a nadie Sí señor Inclusión Inclusión Así me gusta Bestia, pezo, pájaro La clasificación está correcta Todas las criaturas Serán bendecidas No, no Pero tanta chapa no, eh O sea Puedo Una página de chapa La aguanto Uy, mira Osmun Eh 15 Osmun Muy bien Molto bien, eh Molto bien, eh Colgante de los iluminados ¿Esto qué es? Para vender 18.000 Ey, ni tan mal Ni tan mal Monolito del origen En las profundidades del castillo He encontrado mi fe Contemplad los divinos vestigios Dejados a este mundo Todo comienza aquí Adam Sandler Que debe ser el primero, ¿no? De la De la familia Sad Lord Muy bien Pues yo creo que ya está Por favor que no haya más bichos Pido por favor Que ya No haya más bichos Que uno va enganchado Que no me lo esperaba Venga, vamos Ashley With me Ashley With me Mira, si hay uno me la pela Porque entro aquí rapidísimo Uf, uf 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 Es que aquí hay zonas muy oscuras Uf Uf Míralo 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 Te ha burlao ¿De vas tú? Amigo Amigo Puede ser que haya más, eh Ashley Eh Yo que sé, haz algo, tío No sé Ya sé cómo hacerlo, loco Ya sé cómo hacerlo, tío Claro Ah, my friend Ya está Hostia, no había caído en eso, tío Ah Qué hijos de puta Mierda Ashley Ven, ven Ven aquí Venga, hombre Ashley, ¿estás bien, reina? ¿Estás bien? Ahí te quedas A ver si puedo dejarla atrás A ver qué pasa si la dejo atrás Herida Vaya cuento tenía No me lo creo No me lo creo Qué cuento tenía la hijaputa Qué cuento tenía la tía No me lo creo esto No me lo puto creo, Ashley Te adoro Pero qué cuento tenías, macho O sea Qué cuento tenía la tía Aquí, haciéndose la herida Y está mejor que yo O sea No me lo No me lo puedo creer Qué puto cuento, nen Buonero ¿Dónde estás? Estás aquí dentro Buonero Eh Las armas son sinónimo de diversión Sí, sí Buonero Buonero Vaya cuento tiene Ashley, ¿no, loco? Vaya cuentito tiene Ashley, tío O sea Ashley Bestia Bestia tu momento Eh Buonero A ver, lo primero que voy a hacer Bienvenido Vender esto Y vender esto Y vender esto Y Ya está Y ya está Eh Me da Ay, no me da para esto, men Qué rabia, tío Vale ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué? Este cuchillo lo reparamos Pero inmediatamente Si me permites que lo diga La Magnum La Magnum Me compro esto Ya la tengo mejoradísima No se puede mejorar mucho más Es una verdadera obra de arte, amigo ¿Cómo hablas, tío? Cállate la boca, en serio De verdad, por favor Ah Yo creo que ya está Yo creo que Es que estas Repara tus cuchillos de vez en cuando Son la línea que separa la vida de la muerte Como vuelva A hablar Hago un disparate ¡Noooo! ¡Coño! Deberías completar cualquier pepin Bien Cállate, tío En serio Ashley Luego, pues Es que te mataría, tío Te odio Te odio To the To the To death Bueno, sigamos Uy ¿Cómo? ¡Hostia! ¿Cómo, cómo? Estoy pensativo Creo que caeré en su trampa Porque a mí esta estructura Me recuerda al final del original Podría ser que estemos ya Justo antes del combate final Porque la estructura esta Me recuerda un montón Porque era como un Muelle Donde había como pasillos Estrechos Y tú tenías que irte moviendo Pues creo que sí Creo que sí Pues sí, creo que sí Espérate, un momento Un momento Vamos a crear cositas Vamos a crear cositas Porque si esto es el final Quiero ir bien preparado ¿Vale? Bien Tenemos un pescadito Que puede ir fantástico Voy a crear Munición también importante De magnum Básica Y de hecho Creo que voy a crear Más de magnum Bien Rifle No hay fallo No hay fallo Bien ¿Cómo vamos? Yo creo que vamos Bastante preparados Para lo que sea ¿Verdad? Y de hecho Voy a guardar partida Porque yo sí Ahora me vuelo ¿Eh? Me vuelo Me vuelo Me vuelo el final Me vuelo el final Y si no Pues bueno Ya voy preparadísimo Para lo que sea Pero es que me Me suena mucho la estructura Con esto en medio Me suena muchísimo Lo que sí que me suena Que era más de día Que era más No era tan de noche aún Si la hacen esperar Es que sí Que viene Que viene Se viene Bueno creo Lo que no me acordaba Que estaba secuestrada Aida En el original ¡Aida! Hostia que se ha dado Es pa Pa matarse Sabre Tú Maldito Renegado Has abandonado El Cuerpo Sacrado El gran Regalo De unirte A Nosotros Tú Requieres Absolución Vale 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 Ok Ah Seguro que tiene Ya he visto como una bola en la pierna Vamos a ir con magnum ¿Vale? Vamos a empezar con magnum Si la cosa se complica Tiro para atrás Y le doy con rifle francotirador Pero la magnum Tenemos bastante munición Bastante Para lo que es magnum Vamos a empezar con eso 3, 2, 1 Y Empieza el show Perfecto A ver si lo puedo dar ¿Le he dado? ¿Vamos? Perfecto Me corro Me corro No, perdón Corro, corro, corro Le he dado Le he dado Le he dado Le he dado Creo ¿O no le he dado? Si Hostia Corre, corre, corre Corre, corre, corre Por favor No No llegues tarde Corre, corre Vamos Fuck you No Fuck, fuck, fuck Uy, uy No Le he dado Le he dado Tío Y ahora Lo que faltaba Joder A ver, a ver ¿Cómo me ha dado? No he podido esquivar ¿No? Hostia Te quita un montón Por hostia ¿Eh? Pero Es que están los otros Tío Están los Los bichos pequeños What the fuck is that, man? Vale Vale, perfecto Vamos No, no, no Da igual, da igual, da igual Vámonos Ah, fuck, fuck, fuck Me da, me da Me da Lo sabía Pero es que te quita toda la puta vida, tío Vale, vale, vale Me curo, me curo, me curo Me curo, me curo Ah, que no tengo más espacio ya Loco ¿Dónde está? Wow, 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 wow Corre, corre, corre Vale, está ahí Hola, virgen Y los putos bichos A ver si puedo Vámonos Le he dado, le he dado, le he dado Perfecto Le he dado Oh, que buena Que buena le he dado, tío No En la tía, no Esto no se puede aguantar Me cago en la puta Espera, espera Lord Sadler Está ahí Vámonos Vámonos Le he dado, le he dado bien Va Ponte, ponte para el cuchillo No se ha puesto para el cuchillo Hijo de puta ¿Se ha puesto o no para el cuchillo? Vale Ahora sí, ¿no? No Me curo, me curo Uf Pero es que cada hostia suya es Espera ¿Me curo con el pescado o qué? Espera, voy a crear, voy a crear Uh, es que cada hostia suya es Uf Es Es la puta Vale, le he dado, le he dado, le he dado Bien, ahora sí, ahora sí ¿O no? ¿O sí? Vale Si puedo le doy otra vez Con la, con la magnum Vale Vale Le estoy dando Vale Otra, otra No Otra Vale, joder, tío Te estoy dejando fino, cabrón ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Hostia puta! No me la esperaba esta ¿Dónde coño está, tío? Vale Ahí arriba No, pescado, pescado, pescado ahora Buah Hola, 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 hola Hola, 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 tío Me cago en la puta Pero bueno, bueno, para, stop, stop Y ahora va a saltar Ahora, ¿no va a saltar o sí? ¿Va a saltar o no? Ahora salta Vale Tengo magnum Lo tengo No 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 Fuck Hostia, se me acaba Se me acaba el temario, eh A ver si puedo Fuck you Vale Vale ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Fuck you, bitch Fuck you, bitch Fuck you Gua, estaba ya el límite de curación, loco Estoy harto de tus mierdas Me queda una bala de magnum, man Vamos con esto Vamos con esto Vamos con esto No sé, no sé qué estoy haciendo ¡Ah! ¡Nuestra cita ha terminado! No es por mí Es por ti ¡Joder! ¡Qué ha! Es que no sé ¿Lo estoy haciendo bien o mal? No entiendo O sea, no Espera, espera, espera ¡Joder! Vale, vale, vale Hay dos ataques ¡Joder! ¡Ahora! Vale Vale ¡Joder! ¡Joder! ¡Te viene! ¡Te viene! ¡Te viene! ¡Te viene! ¡Corre! ¡Cógelo! ¡Joder! ¡Dale! ¡Lord Sad! ¡Lord! ¡Lord Sad! ¡Fuck you! Te voy a dar cuerpo sagrado ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Grande! ¡Qué calor! ¡Yo creo que ahora sí! ¡Yo creo que ahora sí! ¡No me has venido! ¡Jale puta! ¡Ada! ¿Qué estás haciendo? Nada personal, Leon Tenía un trato con Luis Tranquilo Lo cuidaré bien Mira, mira, mira La vista de Leon ¡Cómo ha bajado, tío, loco! Leon, va salidísimo Muy alfa aquí, Leon Muy alfa Me ha gustado Me ha gustado Sí, señor Respeto Un osito Me acuerdo Y esto es la, la, la moto de agua, ¿verdad? Que era una moto de... Una lancha ¿Era moto de agua o lancha? ¿Qué era, tío? Que era... Me molaba mucho esto Hasta la próxima, Leon ¡Uf! ¡Madalcalá! ¡Madalcalá! ¿A dónde va? ¿Quién sabe? No entiendo ¿Por qué se iría a... Vamos La isla va a explotar ¿Qué va? ¿Qué? Tenemos dos minutos Venga, vámonos Preparo todo Hostia, Magnum cero Me he quedado a cero, ¿eh? ¡Bua! Justísimo, tío Me curo Vale, ¿sabes lo que haría un... Un... ¿Cómo es? Un beta o lo que sea Grabaría partida ¿Sabes lo que hace Leon Sigma? No guarda partida Va pa'lante Porque es así Dudo que hay enemigos ahora, ¿eh? Yo creo... O sea, creo que... No, por aquí me voy a... Creo que esto es... Eh... Casi cinemática Ashley, fenómena grande Ashley, bien Dudo... No me lo... No me lo creo... No me lo puto creo Ah, claro, se ha... Se ha muerto Lord Sadler No, pero mira, de paso Pa' ti Ya que estamos, tío ¡Vámonos! Mira, mira, espera Es que no... No pueden hacer esto, tío Puta Bueno, ya está ¡Oh, ya! Era moto de agua No era lancha Era moto de agua ¡Adeu! ¡Ada! Bueno, el lío grande Sí, señor, juguetón Play the game, man Lo controlamos nosotros esto, eh Queda un minuto Un minuto ¡Qué locura este juego! ¡Qué bueno es, tío! ¡Ah! ¿No te hiera o no? Las... Las... Las pequeñas ¡Qué guapo es este juego, tío! De verdad No, no te hieres No te hieres ¡Wow, wow, wow, wow! Ahora sí, ahora sí ¡Dios! ¡Oh, my God! ¡Qué guapada de momento! ¡Qué guapada de momento! Espectáculo Espectáculo Es... Espectáculo Esto sí que es mucho mejor que el original ¡Madre mía! ¡No! Vale, vale, me va a saltar El salto más falso que he visto en mi vida ¡Dios! Y ahora sí, amigos El siguiente del mal 4 Vuelto a hacer Acabado ¿Le va a decir de follar o no? A ver, a ver, a ver Misión cumplida Viene, se viene, se viene Lo va a decir, ¿eh? Misión cumplida Cuando estés en casa Gracias por salvarme Se viene, se viene Lo va a decir Tienen cojones No de qué ¿Sabes? Podría hablar con mi padre Para que fueras mi guardaespaldas No me necesitas Te has manejado bien tú sola Aunque alguna lección con los cuchillos Venga Vamos a casa ¿Cóndor 1? Nido a Cóndor 1 ¿Me recibes? Responde Responde Pero funciona esto Leon Leon, Ashley ¿Tú estáis bien? ¿Dónde estás? Responde ya Aplauso para todos ¿Por qué parece un Final Fantasy ahora esto? Parece Final Fantasy 7 La casa de Aerith Uff Que me da un calor Con el combate final Que estaba yo Que me explotaba Que bonita esta música ¿No? Tiene que haber por cojones Escena post créditos O sea, seguro Es imposible que no haya Es imposible Vamos a quedarnos Hasta que haya La escena post créditos Buah, que bien, ¿no? A ver qué decís Si comentáis No he mirado casi el chat Porque estaba enchichadísimo Eh, Final Virgen Sí, sí, Final Virgen O sea, es un final muy Virgen Tío, te lo juro Es que luego lo vamos a ver O sea, Ashley le decía Pero directamente de follar Es que no había Doble interpretación O sea, overtime Ven a mi casa Y hacemos un overtime Pero literal, men Literal Además hacen buena pareja, tío Ahí está Ashley Mola más Porque es mucho más Autosuficiente Gracias al señor Mucho más espabilada La otra tenía 20 años Y parecía que tuviera uno Ay, leo, leo No, esta no Esta, bueno, hombre Como es normal No es militar No sabe luchar Pero ha hecho alguna cosita interesante Qué juegazo, eh, loco Qué juegazo, tío Buah Voy a hacer pequeño review, eh Cuando terminemos esto Pequeño análisis rápido De lo que me ha parecido Resident Evil 4 Vuelto a hacer Que me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Es que es un juegazo No, no hay No hay mucho más que decir Dice, dice Final Virgen como yo O sea, como vosotros Ya, ya Ya, ya Me lo imagino, me lo imagino Para ti supero al original ¿Sabe lo que pasa? Que no puedo hacer esta comparación De forma realista Porque siendo sinceros El original lo recuerdo a trozos Ya os comenté Recordaba al pueblo Recordaba a los personajes Por supuesto Recordaba combates finales chulos De hecho creo que hay un combate final Que no estaba En el remake Que es Como un bicho Espera, espera Ahora continuamos Que se viene Post credits Ponme con él He conseguido el ámbar Excelente Una pregunta ¿Qué planeas hacer con esto? No te pago Para que hagas preguntas Solo te diré Que es un nuevo amanecer Cientos darán sus vidas Para que uno Sobreviva Yo Solo estoy acelerando el cambio Así que Serán millones de víctimas Incontables Que ambicioso Cambio de rumbo Ahora ¡Ole la guitarrita! Y ahora sí ¡Ahora sí! ¡Bravo! ¡Bravo! Espérate Que voy a Voy a quitar Voy a quitar esto Porque me huelo 100% A que tiene Copyright ¡Bravo! Un aplauso Para todos vosotros También ¡Bravo! ¡Que la china! Si fuera Pablo Motos ¡Que pase la china! ¡Que ahora entra aquí! ¡Bueno! ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien, muy bien Déjame poner el chatillo A ver que me comentáis Ahí estáis Bueno, a ver A ver Uf Que tío Estoy sudando de verdad No es coña Además que hace un calor Parece que estemos en verano Gracias a Dios Me encanta O sea, estamos a 27 grados Una barbaridad ¿Qué me dices? Mika Gómez Te amo Jordi Muchas gracias por compartir El tremendo juegazo Y tu tiempo con nosotros No, mi tiempo Esto es mi trabajo Por lo tanto No me lo agradezcas Porque lo hago Y cobro por ello Por lo tanto Un beso para ti Saludos de una argentina Que te quiere mucho igualmente Vamos a ver Vamos a ver Comentarios rápidos Lo de Wesker A final de ida Ha sido buena ¿Vale? A final de ida Ha sido buena Y ya De alguna forma No se ha vendido Y no le dará El producto De las plagas A Wesker Pero en el 5 La continuación directa De este juego Que pasa en África Las plagas Están con los africanos O sea que No me acuerdo Como Es que es tan Convulso todo No me acuerdo No me acuerdo Como Como lo ligaban Para O sea no me acuerdo Como era Para que las plagas Acabaran en manos De una corporación Que era una tía Que iba súper exuberante Con un vestidazo Y te tazas y todo A tacones Como Y que era la novia De Wesker ¿No? No era la Si es que Wesker Es el enemigo final del 5 Wesker ya Super Saiyan Que desaparece Que te hace ¡Cállame! ¡Ja! Hace eso tío El Wesker Hijo de puta Ahí es una locura Absoluta Y no recuerdo Como era Porque si al final Ella no le vende El producto directamente ¿Quién se lo vende? Bueno no lo sé No me acuerdo Mira ojalá Ya un remake del 5 Porque es un juego Infravalorado Odiado Aunque creo que es El más vendido de todos Este o el 6 Y me parece un juegazo Que si mejoran Si tú juegas individualmente A la inteligencia artificial O Si lo arreglan un poquito O fallos que tenía Puede ser Una locura De diversión Porque el 5 Si lo Yo tengo que definir Resident Evil 5 En una palabra Es divertido Es lo que es Divertido Vale Análisis rápido De lo que me ha parecido Me ha parecido El Ahora vamos a ver un vídeo Esperaros Porque Vamos a ver un vídeo De como era Leon En el original Que vais a flipar Es una locura Que iba a decir Vale Análisis rápido Es un juego De mínimo 9 O sea No puedes darle menos nota Que un 9 Al Resident Evil 4 Vuelto a hacer Es un juego Que lo que quiere hacer Lo hace Perfecto Es un remake Casi perfecto Sinceramente O sea Todo está mejorado Yo hubiera cambiado la isla Si La hubiera cambiado Porque para mi Es un trozo Que se alarga demasiado Lo habría recortado Un poquito No lo habría quitado Lo habría recortado Pero si Porque es un Es lo peor del juego Lo peor del juego Que en otros juegos Sería lo mejor Pero es que El Resident Es muy bueno Los enemigos Son fantásticos Si que es cierto Que no me mola Habiendo visto Como era el 4 Original La rebaja Que le han pegado A Leon De las cutreces Que decía Porque eran brutales Ahí si que he notado Una cierta corrección Poca Pero una cierta corrección Y molaba mucho En el original Pero no es algo grave No es algo que moleste Y el juego es un juegazo 9 mínimo Yo que nota le doy Es que le daría un No le doy un 9 y medio Pero le doy un 9 25 Entre el 9 y el 9 y medio Porque para mi Un 9 y medio Lo tiene por ejemplo O más El Residente del Mal 2 vuelto a hacer Resident Evil 2 Remake Es el mejor juego De la saga De toda la saga Contando originales Y remakes El 2 Es un juego perfecto Este es casi perfecto Ese es perfecto Es brutal La ambientación es increíble Los personajes son increíbles Etc Etc Me flipa Este es muy bueno Pero es que el 2 Es demasiado bueno Es de mis juegos favoritos De mi vida De los juegos favoritos De mi vida Que me dices Kenneth Galicia Hola Jordi Me lo pasé Me lo pasé Me lo pasé Bien viendo tus directos Gracias Te veo desde Guatemala Gracias a ti Guapo Un abrazo enorme Jimmy TDS Bien Jordi Me encantó No se pierde la tradición De los Resident Evil Saludos desde Fenichone Argentina Te manda saludos Fede Ramone Un saludo para ti Enorme Enorme Te lo mando Han quitado en el 4 Alguna cosita Algún combate final Había un combate final Contra un bicho Que era como Creo que sucedía Cuando caías A las catacumbas Que te lanzaban en el pozo Creo que ahí Había un enemigo final Puede ser que fuera O si no ahí Después Que era como una especie De Bueno es que todos son lo mismo Como una cosa mutada Como muy alargada Creo que lo han quitado seguro No recuerdo exactamente Como era el combate Diría que pasaban las catacumbas Pero catacumbas Catacumbas No en el laboratorio Las catacumbas Bueno Ha sido Muy divertido de hacer Estoy muy enfadado con Youtube Por eso Estoy muy enfadado con Youtube Porque Me han jodido totalmente Las visitas De este puta De esta puta saga Cuando el primer vídeo Me lo pusieron Desde el primer segundo Para más 18 años Amigos Yo llevo subiendo Residente el mal Años No he tenido nunca Ni un problema No tan solo No 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 me los ponían Para 18 Sino que los tengo Casi todos El 99% En verde Es decir Monetización Completa Y Youtube En el primer puto vídeo Me lo puso Para más 18 Que eso No es tan solo Que Que solo Lo puedan ver mayores de edad Que al final Todos tenéis eso más falsificado Que sois unos guarros La putada es que Una vez un vídeo Está para 18 años Te lo esconden De todos putos lados Literalmente Te lo esconden De sugerencias Te lo esconden De tendencias Nunca va a estar En tendencias Nunca va a estar Rápidamente visible Tienes que ir al canal Y tienes que verlo Y aún así El primer episodio Tiene a día de hoy Un millón Doscientas mil O doscientas mil Visitas Pero Me han jodido Porque a lo mejor Ese vídeo Si no hubiera sido Por el más 18 Tendría dos millones y medio Y eso cambia mucho la cosa Por lo tanto Estoy cabreado Estoy cabreado Porque Lo he hablado con Youtube Me lo han revisado Me están tardando Una puta semana Y ayer Volví a hablar con Youtube Por el chat ese de asistencia Y en teoría Hoy me dicen algo Y estoy seguro De que me lo van a quitar No tiene ningún puto sentido Creo que fue porque La primera miniatura Era una miniatura En la que se veía Una de las muertes De Leon Una de las muertes De Leon Es que le meten Los dedos en los ojos Tío He hecho Miniaturas Gore Del Resident A patadas A patadas Nunca he tenido un problema Yo me baso En mis precedentes Cambié la miniatura He puesto otra Pero es que Es surrealista Tío Es Uy ¿Cómo? Espérate Espérate Ah que hay un Ah bueno Nada Hay como La honey gun Que te dice Lo que Lo que Como lo que has Sacado No tiene importancia Esto Vale Bueno Nos hemos pasado Residente Del puto mal Eh tío Otro más Otro más Y ya van unos Cuantos Pero Pero tela eh Bueno pues eso Que estoy enfado con Youtube Sinceramente Estoy Porque este Al final es mi trabajo Amigos Esto es mi trabajo No me quejo por quejarme Me quejo porque es mi puto trabajo Yo no Yo no estoy en Twitch Yo no monetizo Suscripciones O sea a mi Lo que yo gano No lo pagáis vosotros directamente Me lo tiene que dar Youtube De los anuncios Si me ponen más 18 No tengo Remuneración En eso No Igualmente Yo no hago estos vídeos de Resident Ni por visitas Ni por dinero Porque por suerte Me va muy bien Con The Wild Project Y puedo vivir Como un rey Pero me jode Porque me da pena Porque hostia Fue también El Resident 8 Que fue un éxito Monumental Es cierto Que Dimitrescu Ayudaba mucho Dimitrescu Dimitrescu Ayudaba mucho Pero igualmente No me jodas tío No me pongas más 18 Un puto gameplay Del Resident Que nadie lo tiene Nadie Solo el Tito Jordi Nadie eh Pero nadie de nadie Gabriel Berecinada Quedó mirando como Lion y Ashley Se van solitos Pensando en sumarse A la reunión En la cama Pobre Leon Solo merece lo mejor No tengas ninguna duda De que Leon Va a acabar Su vida virgen Esto es así Amigos Esto es así Es lo que hay Tú Lucía Vidal Gracias por el tiempo Compartido Te mandamos besazos De Hugo Dalia Y mío Desde Uruguay Precioso Montevideo Vamos a ver un vídeo Ahora va Vamos a ver un vídeo Un vídeo Que es Es muy divertido Yo he visto solo un trozo Porque no me he querido Spoilear todo Pero ya me está partiendo El culo Es Leon En el Resident 4 original Yo no recordaba Que Leon era tan Humorístico Es que es una tras otra Yo no recordaba eso Yo recordaba Un Leon Chuleta Vacilón Gracioso Pero no mucho Pero he flipado Porque es Frasaza Tras Frasaza Así que vamos a ver Hacer una reacción Ya soy streamer total O sea Me falta entrar en alguna serie Y ya me he convertido En streamer Amigos Cada día Tenéis En directo En el Rincón de Giorgio A las 5 de la tarde ¿Te imaginas que me hago streamer? Nunca se puede descartar en la vida En principio no Pero nunca se puede descartar Bueno Voy a poner Lo primero Antes de eso Antes de eso Vamos a hacer un homenaje Todos al Resident 4 Vamos a hacer un homenaje Aplaudiendo todos Todos aplaudiendo Por favor Todos aplaudiendo Por favor Todo el mundo aplaudiendo Por favor Bravo Bravo España Dragonite España Bravo ahí Aplaudiendo todos Ay Dios mío De mi vida De mi life Dios mío De mi life Ha sido divertido Bueno Para acabar con el review Que no me lo dejé Nueve y pico Juego magnífico Divertidísimo La isla la cambiaría un poco Leon sigue siendo Un personajeazo Han mejorado mucho A Ashley Mucho Mucho Ahora sí que es un personaje Que no es dramático Si te lo secuestran Porque te lo van a secuestrar No pasa nada No Creo que Ashley En el original Tenía barra de vida O sea tenías Diría eh A lo mejor me estoy confundiendo Me suena que tenías que gastar Curación con ella Tócate los huevos O sea Basta ya Basta ya Bueno Vamos a ver el vídeo de El vídeo de Leon Que es Que es la puta Es la puta bomba Tío O sea Ese vídeo es divertidísimo Lo ha hecho Un canal Mira lo voy a poner A ver si se ve Mira lo ha hecho este canal ¿Vale? Para que lo sepáis Terak JK Por si queréis verlo Bueno el vídeo se llama así Leon S. Kennedy Master of One Liners Ok Vamos a verlo Espera voy a poner Voy a poner Los títulos Espera esto es como una intro Esto es como una intro esto ¡Vale! 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 Pero espera, o sea, voy a quitar esto porque a veces se equivoca Fíjate que Leon tiene fama de guarro O sea, le está diciendo Hannigan Que por cierto, ya le ha lanzado una taquillo, ¿eh? Creía que eras mayor ¡Pau! ¡Vamos allá! Le acaba de decir Compórtate que eres un puto degenerado Eres un guarro O sea, esta es la fama que tenía Leon Supongo que no hay discriminación sexual aquí Leon basadísimo, loco Leon basadísimo Aquí se matan hombres y mujeres Se mata lo que haya, ¿vale? Tremendo El bingo ya estaba en el original Y eso también Ah, pero tengo chicle Y eso también es diferente que te cagas en el remake O sea, claro, ha dicho Tied up se puede utilizar que estoy atado Pero que también que tenía cosas que hacer, ¿no? O sea, que es un cafre que te cagas Que por cierto, esto tampoco está en el remake Y mola que te cagas Esto a lo Metal Gear Solid Lo veíais en una pantalla pequeña Pero las conversaciones molan estas Pasado desde tiempos inmemorables Pasadísimo, Leon, tío Le dice, estaba preocupada que hace 6 horas que no comunicabas Estaba, me empezaba, me empezaba a preocupar Y dice, eh, ¿te sentías sola? O sea, es olvidona Pero es que, ¿pero qué han hecho con él? Si Leon era la polla, tío Podría haber sido el protagonista Yoki, ¿qué pasa? Esto es igual, ¿eh? Hey, ¿qué es eso? ¿No crees que esto es una manera revolucionaria Para promulgar una suerte? Parece más como una invasión aliena Si te preguntes, me Hasta luego Bueno, parece que este castro Es también conectado con los Illuminados Debería no tener muchos visitantes aquí Porque me han dado un helo de bienvenido ¡Hazwood! Grande ¡Bro! Pero esto es antes de que se pusiera de moda al bro O sea, esto es antes, ¿eh? De la moda de ¡Hey, what's up, bro! ¡Si no necesitas! ¡Entonces, salte de mi esposa, viejo hombre! ¡Tengo control absoluto! Vale, esa es más o menos O sea, mola mucho porque las chapas estas eran tremendas, tío ¿Cómo se ha perdido esto? Que hablabas con los malos también No me acordaba yo de esto Que hablabas con Lord Sadler Con el Salazar Era muy bueno esto, tío No sé si lo habéis pillado Dice... Él le dice... Ella le dice... Pon las manos arriba Y él contesta Seguir las normas de una mujer No es mi estilo O sea... Pero, Leon Pero cómo es tan políticamente incorrecto Y cómo está tan basado ¿Cómo está tan basado, Leon? Pero cómo lo han basado tanto, tío La tabla de multiplicar es Leon, coño Esto también es muy diferente, ¿eh? El momento suyo que se encuentran y luchan A ver, a ver Aquí ya sé dónde iban, ¿eh? Los hijos de puta de Capcom O sea... Siendo realistas me mola más El diseño de Eida actual que este Porque, a ver ¿Qué hace Eida infiltrándose con un vestido de noche? Rollo Me voy de fiesta a la embajada Con el cónsul de Canadá Al menos ahora es más normal Míralo, míralo Míralo cómo lanza la pistola Qué basado, tío 20-10 Basado al cuadrado Jajaja 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 El último escenario es que es un gran 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 Esta es buena O sea, lo tiran Por si no lo habéis pillado, lo tiran Y el tonto a las tres este Quiere escuchar como se empala la gente que lanza Porque en el remake Lo que hacen es que te cogen y te tiran Aquí no, aquí es como una trampa que mola más así Es más cartoon Entonces, claro, al tío el salvarse Porque veo ilógico que haya una cadena Eso sí que no tiene ninguna lógica, es mucho más normal esto Entonces, el hijo de puta Le dispara a la campanilla Que es donde él escucha para joderle, bien, bien O sea, muy basado Leon, tío Es un juego de palabras O sea, claro, dice Mi mano derecha va a venir a por ti O va a eliminarte, o se va a encargar de ti Y él le dice, ah, que se te ha caído la mano derecha O sea, es que es increíble O sea, es increíble, tío O sea, es increíble, tío We've prepared a special ritual for you Esto tampoco pasa Esto está para mucho Ah, mira, aquí cuando va con Aida, ¿no? Le falta un puro y un café, tío Esto es cine, señores Esto es cine, señores Esto es cine Lo deja tirado así de malas maneras Respuesta de Leon Mujeres Se hace esto hoy la que se lia, ¿no? Ah, es muy bueno, tío Hostia, tío Hostia, tío Le falta el purillo Es que le falta el puro Una taza de café Y decirlo, tío Hostia, pero, pero ¿Qué es esto? Estaba muy roto para su juego, tío Es increíble Esto es cine O sea, esto es cine, señores Esto es cine Es increíble, tío Bueno, esta ha sido más floja de Leon Que la de women es increíble Pero era juguetón, era juguetón Leon ¿Estás fuera de tu mente? Sabía que estaría bien si hubiera salido en tu boca Pero este Como puede estar tan pasadísimo, tío Le dice Claro, se han lanzado desde 12 metros Que es que A ver, también te digo una cosa, Leon O sea, esto es porque es un videojuego Si no estás muerto, ¿no? Dice Ya le dice ¿Estás loco? ¿Estás out of your mind, no? ¿Estás chalao? Fuera de tu cabeza Es una expresión Y él le dice Yo sabía que estarías bien si Si caías con tu culo Pero que se llevan bien Los Sadler y Leon en este juego, tío Si son como dos amigos Lanzando cepullitas Porque el otro le dice Eso va a ir a por ti Como que es un monstruo Y Leon le contesta ¿Qué pasa? ¿Que no te acuerdas de su nombre? Que ya te estás haciendo mayor Y el otro se parte el culo O sea, pero No, en serio O sea, el Resident 4 Tendría que tener un subtítulo Que es Ser basado Leon el basado Ah, no, eso que era el... Ah, sí, sí, el helicóptero Pero como han cambiado esto Mira, es un pequeño detalle Pero eso sí me toca los cojones Porque en el remake Lo que pasa es que El tío divertido Es el del helicóptero Vale, el que va al helicóptero Dice, eh, cuando salgamos de aquí Te invito Y Leon, guay Pero fíjate que aquí El Leon original Es tan cachondo Que es él el que le ofrece Oye, cuando salgamos de aquí Te invito Y el otro dice Conozco un bar Que es un detallito muy pequeño Pero ya notas Como el Leon que han hecho Actual Es un Leon Un poco vacilón Porque lo es Pero mucho más depresivo O mucho más Callado, quizás O mucho más gracioso Menos irónico Lo es Porque lo es Pero es que Es un detalle Pero es un detalle importante El hecho de que él sea El que tiene ganas de Sarao Mola mucho más Que el Leon virgen O sea, el Leon del remake Es virgen Es un personaje virgen Y este es un follador Lo ha hecho todo O sea, el Leon del original Lo ha hecho todo Desde el 2 Hasta el 4 Esos 7 años Lo ha hecho todo Mike Así que estaba secuestrado Pero vamos a ver ¿Lo habéis escuchado? Otra vez Espérate Espérate Escuchad esto Lo habéis escuchado bien Va tan sobrado Que le dice sorry Pero no como en el remake Que es virginal No, no Porque seguramente Ya ha quedado con Eida Con Claire Con Jill O sea, con todas O sea, ha quedado con todas Seguramente después de la misión En plan Oye, mira Ya he terminado Dejo a la chavala en casa Y nos reunimos todos Porque va sobrado Pero es muy heavy O sea, le dice claramente Pero mira con la carita Mira la carita que me trae Vente a mi casa Y hacemos overtime Eso hubiera molado mucho Esto es la peli Kingsman Peli que recomiendo Por cierto Que es espectacular Es un poco similar Es una peli muy irónica Muy sarcástica Con un humor muy heavy Muy políticamente incorrecta Y es una peli De hace pocos años Y hay una trama De que hay una princesa Actual La hija de un rey De Holanda Creo o algo así Que está secuestrada Entonces El protagonista Cuando la rescata Ey, bueno Ya te he rescatado La otra le dice claramente Eh, pues Es que creo que era así A lo mejor me estoy pasando Pero creo que era así Pues oye Me Similar Algo de Me das por el culo O sea, sexo anal Que le decía claramente O sea, si me liberas O era, si me liberas Te dejo hacerme por el culo Te lo juro que era así Una locura Es una peli comercial, eh Pero mira aquí Ashley, tío O sea, Ashley Ashley era muy dominante Aquí era muy crack, eh Al final, tío, joder Ashley es verdad que parece más niña En el original Tiene 20 tacos Y Leon creo que tiene 26 o 27 Entra Entra en juego Pero bueno Eh, celosa Why do you ask? Come on, tell me She's like a part of me I can't let go Let's leave it at that Ole Es tremendo, tío Le pide el número Después de rescatar a la hija del presidente de Estados Unidos de América Me parece Me parece, eh O sea, Leon el basado No, no No se puede ser más O sea, no se puede ser más basado No, no Lo puedes intentar Lo puedes intentar Pero no No puede ser más basadísimo O sea, es Es Ah, también te digo una cosa O sea, estamos en España Estamos en España Yo quiero saber Esa moto de agua Donde Donde va a llegar O sea, cuál es el objetivo Ir hasta Estados Unidos Cruzar el Atlántico Con la moto de agua Hostia, tío Me dan ganas de jugar al 4 de nuevo Mira, eh Juega al 4 Leon chat Sí, sí León Era súper basado Basadísimo, tío Si se llega a hacer igual esto Yo entiendo que hayan cambiado cosas, eh La entiendo porque se lía O sea, tú imagínate la frase de mujeres O sea, se lía una Pero gordísima, eh Pero sí que es cierto Que el carácter en general Mucho mejor el del original, loco Mucho mejor, tío Mucho más divertido No recordaba que era tan cómico Es que es una tras otra, tío O sea, Leon no podía estar Dos minutos sin lanzar un fact O sea, no podía estar basado Dos minutos O sea, no podía descansar de estar basado Esto es una maravilla Esto es increíble O sea, esto es una puta locura Te lo juro que me dan ganas Dice aquí Funada épica Capcom Leon got Leon basadísimo Qué bien Leon Hostia, Leon era un jefe, eh, tío Lo nerfearon en el remake Han nerfeado mucho, tío O sea, le han vuelto depresivo ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? Hostia, cómo molaba, tío Me dan ganas de jugar al 4 original Pero es que No tengo mucho tiempo, chicos Ya he hecho un extra Para traer al 4 remake Aquí, eh Para mí es un extra Yo tengo mi podcast Que lo he dejado Esta semana apartado Y claro, ahora hacer otra vez un juego Mira, a lo mejor algún día Pero no ahora Algún día Loco De estos a lo mejor Me lo hago Pero rollo directo Todo en directo Y me lo haría Pero a lo streamer, eh Seis horas un día O sea Que me ocupara Pocos días Porque me han dado ganas Con el rollo Es que Dice, se parece a Dante Es que creo que aquí Los de Capcom Vieron que funcionó también Dante Devil May Cry Que dijeron Vamos a Vamos a Danterizar A Leon Y lo hicieron Y le salió muy bien Es que este Leon era La polla, tío Era muy divertido Y molaba mucho Lo de las conversaciones Porque mola hablar Con Hasbullah Con Lord Sadler Y no solo verlos en secuencias Porque, por ejemplo Hasbullah Aparece tan poco Que, tío O sea Es que no lo No lo disfrutas Aquí sí Aquí Uf Me ha molado mucho Me lo he pasado muy bien Viendo este vídeo Bueno, chicos Pues Aquí se termina Se termina Este Directillo ¿Qué dice Joseba? ¿Es la trola más grande del mundo? ¿Cómo que es la trola más grande? Me cago en Dios Voy a jugar al 4 ahora Por mis cojones Que lo voy a jugar Por mis cojones Además Creo que era más corto Porque el 4 remake Es largo Es largo De mi puta madre Pero Hostia Un 4 Un 4 Es que era difícil, tío Ahora me acuerdo que era muy complicado Pero un 4 En un futuro Mira A lo mejor Pero es que tiene que ser futuro Lo hago No sé No lo descarto Me molaría Porque es que es muy bueno León, tío León es Es muy Es muy Es muy Muy chat Muy chat León Pues eso Nada más Guapos y guapas Espero que hayáis disfrutado De este Directo Vamos a leer los últimos Y aquí me habéis De hecho pequeñas donaciones De Jordi El Crack Saludos de El Salvador Esperando un podcast Con Abe Bukele Cuando quiera Está invitado Mr. Goku 503 Eh... Frolo Eh... Wesker consigue las plagas Del cadáver de Krauser Vale 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 Sí señor Esperemos que hagan remake De Code Verónica Buah Molaría mucho Molaría mucho De Code Verónica Es verdad, tío Es verdad De... 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 Hostia Es cierto Esto era el 4 Buah Era guapísimo Ese momento En el laboratorio Creo Era super guapo Tío Era super guapo Que tenías que hacer O sea Era Os pongo Pasillo ¿Vale? Todo el... De... Rayos láser Que venía hacia ti Y todo En Quick Time Tenías que esquivarlo Cada vez más difícil El primero Super fácil El segundo Bueno El tercero Pa 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 Era una locura Tío Hostia Que pena que lo quitaran eso Pues a lo mejor Era más largo El... El... El original Pero bueno Tenía cosas muy chulas Tío Es un remake de puta madre Eso no lo quita nadie Mira Me voy a poner grande aquí Pumba Os mando un beso enorme Os agradezco De todo corazón Que hayáis estado Toda esta saga conmigo Sois increíbles Sois geniales Sois muy grandes Nos vemos Ahora sí En The Wild Project Y nos vemos también En nuevos vídeos En El Rincón de George Yo que ya tengo Algunas historias macabras Que vais a flipar Porque me ha dado tiempo De... De juntar cositas También Seguiremos con novedades Con Dogfight Wild Tournament De aquí Muy poco Un besazo Mega Hiper Enorme Sois Mis hijos Yo soy vuestro padre Y esto queda claro Y nos vemos Adiós Mua Mua